ahora sí muy buenos días estimados este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo estamos desde fase buque este tema que está siendo sonado muy manoseado se podría decir que hasta están pidiendo recalificación de esta terna arbitral para los que no saben fútbol dicen este señor se pito esto esto señor no hizo es verdad que hubieron resultados pero para eso pidan bar pues señores pues si tanto piden que la calificación estación porque no ponen bar porque no exigen bar y sacó yo recalificando e y sacó yo recalificando terna vital y saca barcelona repido recalificante si está ya el resultado señores barcelona no tiene fondo y se lo advertí porque yo hice un vídeo se acuerdan que ahí está en youtube y te lo puse aquí todavía le dije independiente se puede llevar uno como se puede llevar tres pero aquí todo el mundo dijo dijo sí que va a ser una tienda mejor plantilla que así que que tiene dos los señores esto no es mejor plantilla esto esto es de fútbol e independiente es una casita independiente te hizo la casita y solamente porque le faltó un poquito de experiencia no sé no te golea porque si hubiese tenido dos jugadores que marquen la diferencia te goleaban en el monumental porque versión uno no tiene reacción es lento contra un equipo que corre y eso lo puede pasar en copa libertadores eso es lo más grave de barcelona eso le puede pasar en copa libertadores pero sin embargo aquí no lo dice bien recalificación al árbitro pero a nadie le he visto analizar el partido como debe ser a nadie solo dice barcelona remontó que sí que lópez no tiene que ser titular que molina dice señores eso no es lo de menos barcelona no tiene 11 titulares de alto nivel independiente que es un equipo pequeño con 21 jugadores que los 21 jugadores rota tiene más ritmo que barcelona alguien me da por allí si estás loco yo sí puedo decir eso porque he hecho los análisis y paga en ocho partidos oficiales de copa y liga pro ya tiene una estructura y lo que nadie se da cuenta aquí independiente rota jugadores es decir que si tu red de ustedes revisan la administración independiente ninguna igual a la otra ninguna pero aquí están pidiendo recalificación de árbitro le están pidiendo recalificación de árbitro cuando el problema es plantilla de barcelona si digan que tiene la mejor plantilla no sirve no sirve y te dirán porque no sirve porque no tiene ritmo pues por eso no tiene el ritmo que tiene independiente del valle no tiene pero sin embargo aquí dicen que tiene la mejor plantilla de nada sirve que tenga la mejor plantilla si políticamente no te funciona eso quiso hablar ese tema este pedacito lo voy a editar lo va a subir a youtube lo voy a subir a youtube esta parte porque no puede ser posible que aquí no se analiza el fútbol aquí no se analiza fútbol y repito si los señores dicen pierde calificación entonces pida marco es y el bar le quita justamente esa situación que ustedes están poniendo señores dirigentes de barcelona el bar quieren que las situaciones vayan bien pidan bar no piden recalificación pidan bar y van a ver que ahí va a haber justicia en el fútbol